Chico, chicos, estamos de nuevo, estamos de nuevo en nuestro espacio más, saludos a todas las personas que nos están acompañando en esta linda serie que tenemos para todos ustedes, como siempre, El Salvador ¿Cómo anda? Eso, la actitud de El Salvador se ve, estamos con otro espacio, con otro juego para todos ustedes ahí, espero que lo estén disfrutando ahí la intimidad de sus hogares, ahí saludos a todas las personas que nos estén viendo, gracias por estar conectado a El Salvador S.P. Así que, damas y caballeros, si nos ven con las vejigas atadas ahí en los piacitos, es porque andamos como usted le quiera llamar, no nos puede romper, para que no nos faltemos, traemos un poco de diversión para cada uno de ustedes, vamos a explotar de la vejiga a tu compañero. ¿Y eso va a ser entre equipo o individual? Pareja de dos. Pareja de dos, pero, o sea, entre los dos son enemigos, pa. Ajá. Ah, vaya. Imagínate que si uno le explota a la vejiga a dos, y si el otro no me explota a mí, o sea, él gana, él explota más primero. Gana, ajá. Pero no me van a equivocar porque la nereita, este ya sabe, no me van a pensar que arriba se las ha puesto. La misión es explotar de las dos vejigas a tu compañero sin que entes uno de las dos. Vamos a acabar. Vamos a tener otro juego más divertido, espero que disfruten, como nosotros también aquí estamos disfrutando, porque nosotros lo disfrutamos jugando y lo que hacemos es para ustedes. Así es. Bendiciones para cada uno de ustedes, que nos están viendo de día, de noche, o cuando usted está comiendo. En su trabajo. En su trabajo también, en su clase, como dice. Llego de noche, despierto, dormido, como vean, porque a veces dormido es que dicen que quedan viendo muy bien. Saluditos muy especiales para Jovanita, hasta allá de Estados Unidos, hasta allá los está viendo. También a Jenny Pérez, hasta Houston, Texas, allá los siempre nos está conectando, decidiendo ahí a veces que en la escuela dice, imagínate, la escondida de la maestra los está viendo. Y como siempre, como siempre lo he dicho a aquellas personas que se acaban de suscribir a nuestro canal, bienvenidos a la familia. Bienvenidos, bienvenidos. Yo sé que no se van a arrepentir, porque nosotros ahí andamos siempre con diversiones, siempre con buena vibra, vamos a decir, ahí. Siempre ahí viendo las locuras de Anthony Mazzini. Saluditos a Silvia Escobar y a Héctor Contrera y a Angelino Marina. Y también una vez más la bienvenida a los que tenemos. Saluditos Silvia, hasta el New Jersey, vamos a decir. Saluditos Silvia Escobar también, que nos ha visitado desde Estados Unidos, Houston, Texas. Houston, Epa. Venga, venga. Venga, acompáñenos ahí hoy es hora, ya que pasen adelante. Bueno, ahí está. Voy a poner detrás. Bueno, fuera de cámara, les estábamos saludando ahí con un abrazo, las chicas le dieron un abrazo, la bienvenida. El príncipe le dio a los enanitos. El príncipe con los enanitos, dice por ahí. Aquí, disfrutando aquí con el canal El Salvador S.B., me siento muy contento de estar compartiendo aquí un bello momento con todas ellas y ellos, los amigos, aquí también. En el transcurso de las grabaciones, ¿cómo se le ha pasado? En el transcurso de los juegos, ¿qué le ha parecido? Ah, no, todo divertido. Fue usted que hacía en vivo y a todo color se disfruta más, ¿verdad? Correcto, a todos aquellos que vienen a pasear. Con una tacita de cafea. Que vengan a disfrutar. Sí, que vengan, que vengan, que nos visiten, pero que sea de verdad, ¿verdad? Porque siempre cuando lo dicen ahí, a rato voy a llegar a El Salvador, dice, bueno, a veces por cuestiones de tiempo, va, que no les queda, pero sí, dicen algunos por ahí que quieren venir a disfrutar. Y la invitación, ¿verdad? Para que vengan, que no duden, ¿verdad? Correcto, los invitamos a todos que cuando vengan aquí a nuestro país o al país vecino o cualquier otro país que nos visiten aquí a visitar al canal El Salvador S.B., eso. Aquí se la va a pasar de lo mejor, sin duda alguna, sin duda alguna se la va a pasar de lo mejor acá. Imagínate que a mí ya me han escrito suscriptoras, suscriptores del canal, este, y siempre lo he dicho, es el canal de ustedes también, gracias por formar parte de nuestra reunión. Gracias, aplauso para todos los amigos suscriptores ahí. Me han dicho, yo quisiera tener esas dichas oportunidades de ir a visitarlos y convivir con ustedes y verlos así grabando en vivo a todo color. Imagínate, y él tiene la oportunidad de estar acá. Ahí está, ahí está. Muchos y muchas la quieren. No les escriban. Vengan y se les escriban. Vengan y se les escriban. Sí, sorpresa. ¿Por qué? Porque si les escriben, no contestan. Vaya, Wendy, me cayó ahí, ¿verdad? Bueno, dice, ¿a quién no contesta? ¿Quién le contesta? Para que sea sincero. A todos. A Pati. Pati, le contesta a Pati. No contestan ellas. Oh, no contestan. Solo Jessica le contestó, dice, al mes, al mes. Aplausos a Chimperrita. A ver, a Pati, díganle más a Jessica, que conecten con Jessica ahí cuando ven. Ahora redúzcale de un mes a tres semanas. Completo. Bueno, pues a ver si está saturada ahí las redes para chicas, comprensión por ahí. Y eso también. Puede escribir a Massini, también al Chobrasito Guardado. Y sin duda alguna, pues ahí estamos conectados siempre con los suscriptores que los están escribiendo todos los días, por ahí. Ahí siempre hay espacio, ¿verdad, chicos? Para ellos. Así que bienvenido, William, para nosotros. Bienvenido, William. Welcome to El Salvador. Pásasela bien con el salvadoreño. Es el salvadoreño 100%, va. Es salvadoreño 100%, va. Eso, es una actitud de los salvadoreños. ¿Cómo no va el salvadoreño? Es puro Nayib Bukele. Es puro Nayib Bukele, dice. Yo cuando lo vi bajar del avión, dije, ahí me metí a usted. Ay, me metí a Nayib Bukele. Y hasta la bandera, la comida, el golondrillo, anda aquí. Y es lo bueno que haces. Nueva idea de Nayib Bukele, presidente. De suerte, yo dijo, ahí viene un musulman. Sí, peligroso. No, pero... Una foto conmigo. Una foto ahí. Entonces ahí va para la foto, para el recuerdo, para la fanpage del salvadoreño. Recuerden que nos pueden buscar en la fanpage, se nos pueden regalar un like. Ayúdenos a llegar a 10.000 likes por ahí para seguir subiendo videos, ya que pronto vamos a estar subiendo videos, bueno, ya estamos prácticamente subiendo videos, pero ayudarnos ahí a buscar la página en Facebook, el salvadorecev, canal Tenchucho, y le das like para que seas participante también en diferentes redes sociales. Así que no hay excusa alguna para no seguirlo, ¿verdad? Porque ahí estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Para Andrés y para Idoz, ahí estamos con todos los poderes, el salvadorecev. También nos pueden buscar en la web, ahí estamos, www.sv.net. Ahí está, así va Laura, me queda viendo la Laura, este bicho ya la aprendió a veces. ¡Decíla, Laura! Ah, mira, demorteado a ver ahí que esta vez se equivoca, dice, mira. Más de que le manden WhatsApp, dice. Bueno, pues ahí estamos junto con William, entonces él va a disfrutar, ahí lo dejamos que disfrute, entonces en vivo y a todo color. Nosotros vamos a seguir con más juego para todas las personas que ahí están conectadas a través del canal de Chupu, el salvadorecev. Ahí está William, gracias a William por las palabras ahí. Y nosotros vamos a continuar con este juego. Ahí dicen bien, entre los globos, dicen bien. ¿Qué vas conmigo, mija? ¿Quién es conmigo? ¿Yo? Bueno, la Alejandra con la Laura, Daniela con la Vivian, dice. Vaya, la Masini, por ahí. Varón con Varón, dice. ¡Uy! ¡Ay! ¡Calmate, sirena! Bueno, acá de primero las dos, va a tener que ir dos, va. Se lo dejo todo de un solo. Bueno, que vaya Laura y la Ale, entonces, va. Ellas van a romper el cielo de este juego. Si gustan, pichas, ahí lo pueden adornar, ahí en la mediación, ahí va. Vaya, está bueno. Está bueno. Entonces. ¿El qué dice? ¿Qué, qué, qué? Nada. Lo voy para el chingolero, dice la Wendy. Ah, va a ir a ver a pescar, Wendy. A ver, México, ¿qué? Va a ir a pescar, dice la Wendy. Dale, va. Guzmán, Wendy. Dale, Laura con Alejandra. Bueno, Ale con la Laura. Es, pues. Laura, poxínico. Alejandra Guzmán. Bueno, vamos a la cuesta de tres, entonces arrancan las chicas por ahí. Tres, dos, uno. Es, ahí está. Ya saben, tiene que defenderse ahí, mija. No, no tienen que. Bueno, pues ahí está, entonces. Vamos a ver quién tiene más afirmidad en este juego. Si va, eh, Alejandra. Hola, Laura, ahí está. Eso. Vamos a ver quién fue más. Si las flaquitas o las gorditas. Son las dos, le dice por ahí, va. Bueno, pues ahí tenemos a Alejandra. Tenemos a Laura. Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú. Alejandra atacando con todos los poderes. Ahí le mete la patada, señoras y señores. Alejandra está atacando con todo. Laura, defendente, hija, defendente. Vamos a ver, vamos a ver. Sigue la patada, tire la patada, Ale. Vamos, pega la patada. Te no le voy a pegar a trompeta, tampoco. Vamos, Laura, vamos, Laura, vamos, Ale. Ahí está, hacemos el zapadero, se vea, suscríbete. Recuerde que ahí se tiene que cuidar los globos ahí cada una. No se tiene, no tiene que ser reventado. Tiene que defenderlo y así tiene que explotarlo hacia al enemigo por ahí. Ahí está el enemigo, tiene que estirar el pie y tener mucho cuidado porque es peligroso, mija. Vamos. Ay, como que, como que callos, mero, le hace a la Laura, mira. Como que no quiere tirarle al tijeraso. Vamos, Ale, eso, Ale. Ya casi le llega. Ale tiene una ventaja que es más patúa que la Laura. Eso, estírenlo, estírenle, ya casi, ya casi. Uy, la corralora, la corralora, corralora. Uy, sí, no le hizo eso. Listo, entonces, Ale, Ale, puto. ¡Bárbara, bicha, bárbara! ¡Esta bicha viene con todo! Hoy sí, bueno, ahí está un punto para la Alejandra. Felicidades. ¿Quién se viene? Vamos a ver la biblia y la niña la dice por ahí, vaya. Bueno, la cuenta de tres, espérese, hijo, espérese. A la cuenta de tres, dos, uno, S.B., juegue. Ahí está, ¿quién se reventó? Ah, ya, la amiga le está reventando lo que es un clobito a Daniela. Una ventaja y es para pipia. Vamos, vamos, Dani, usted no se deje. Tírenle patada, mija. Eso sí. Vamos. Y amores a los hombres. Saludos a la gente de México que está conectada con nosotros. Saludos a la gente de Salvador aquí, en nuestro país, el purgacito de América. ¡Eso es que Daniela! ¡Daniela, eso! ¡Punto! Hoy sí, Daniela viene con todos los poderes después de esa ausencia. ¡Qué barbaridad! ¡Viene con todas las pilas! ¡Punto para Daniela! Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda. Bueno, y hoy viene la chaparrita con la chelita, así se aburra, estilo salvadoreño. ¡Hey, hey, hey! Vamos a ver un calentamiento global para iniciar el juego. ¡Eso, Jessica! ¡Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo!